Me voy a tomar una o dos cientas cervezas. Añadad, pues, mi furbofreno y a lucharlo. Todo se ha cambiado en el Draft Night en Nueva York. No jugador de europea en ese momento fue elegido tan alto en la historia. Y creo que mis padres hicieron una muy difícil decisión porque sacrificaron sus carreres para mantener la familia juntos en ese momento. Fue la primera vez en el país. La primera vez fue por un año, y en el segundo año, mi padre me habló de hacer otro año, pero después de eso decidí volver. Así que tenía que empezar mi propio camino, y regresé a Barcelona. Y eso fue una gran experiencia para mí, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!